Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, viernes 21 de febrero. La tarde caribeña promete cielos con pocas nubes y tiempo seco. Sin embargo, es bastante probable que aparezcan lloviznas en Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta. El archipiélago de San Andrés y Providencia estará parcialmente nublado, pero no se advierten lluvias para esta tarde en las islas. La región pacífica verá sus cielos encapotados y, por lo tanto, es posible que lluvias de variada intensidad caigan en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La región andina verá sus montañas cubiertas de nubes. Las lluvias pueden intensificarse en el eje Cafetero, Santander, Cundinamarca y Tolima. En la Orinoquía se podrá observar un cielo ligeramente nublado. A pesar de que se prevé tiempo seco, pueden caer lluvias suaves en el pie de Monte de Arauca. La Amazonía tendrá una tarde con algunas nubes en el cielo y posibles lluvias ligeras en Amazonas y el pie de Monte Amazónico. En la capital del país se espera una tarde lluviosa en amplios sectores. Además, es probable que el norte y oriente de la ciudad presenten actividad eléctrica. A continuación, preste mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta por recientes en los ríos Dagua, Lagunilla, Recio, Sabandija, Anchicayá y Cauca. Alerta por probabilidad de incendios en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Amazónica y Orinoquía. Alta probabilidad de deslizamientos de tierra en las regiones Tolima, Santander, Cauca y Caldas. Atención al tiempo lluvioso en el sur de la Cuenca Pacífica. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis. Planee su día y tome las mejores decisiones. Planee su día. Gracias.